Simple pero compleja, salió la chacarena, después de tanto vino no agarro la cadencia. Queda como torcida, se queja la changada, que voy a contratiempo, que no respeto nada. Dicen que desafino y que la letra es fiera, que deje la guitarra, que no vale la pena. En cada guitarreada retumban los legüeros, esta es mi chacarena, la chueca de Monteros. Me miran de reojo, dos viejos indignados, se tapan los oídos, dicen es un espanto. Como si fuera poco, la niña de mis sueños, al verme tan machado, me dijo no te quiero. Dicen los que la bailan, que soy un desparpajo, y en medio de la farra solito me han dejado. En cada guitarreada retumban los legüeros, esta es mi chacarena, la chueca de Monteros.